En la W, el reporte coronel. De viernes, Daniel, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Julio, este es el reporte coronel. Daniel García Arizabaleta entregó a la Fiscalía dos grabaciones en las que Óscar Iván Zuluaga reconoce de viva voz que su campaña presidencial de dos mil catorce recibió financiación de la corrupta multinacional brasileña Odebrecht y que él lo sabía. Un juez autorizó un principio de oportunidad para que Daniel García Arizabaleta entregue las pruebas de lo que sabe sobre Zuluaga y Odebrecht. Curiosamente, el fiscal al que le fue asignado el caso es Javier Cárdenas, el mismo que maneja la mayoría de los procesos al expresidente Álvaro Uribe, siempre a favor de él. Sin embargo, el asunto se puede complicar para Óscar Iván Zuluaga, quien había negado que su campaña hubiera recibido dinero de la multinacional brasileña. Zuluaga acompañaba siempre su declaración con un hasta donde yo sé, refiriéndose a los pagos que recibió el estratega político Duda Mendoza por parte de Odebrecht para asesorar su campaña. Es decir, Zuluaga daba a entender que si algo había pasado, él no sabía. Las grabaciones muestran lo contrario. En el año 2014, cuando Zuluaga estuvo a punto de convertirse en presidente de Colombia, publiqué la primera información sobre Duda. La empresa que armó el publicista brasileño para operar en Colombia había registrado como su dirección comercial la de la oficina del abogado de Don Berna, Michelle Pineda, en Medellín. Duda ya había estado preso en Brasil por haber recibido cinco millones de dólares de cuentas en paraísos fiscales para asesorar la primera campaña de Lula da Silva. En esa oportunidad, Óscar Ugan Zuluaga me dijo que su campaña pagaba directamente a Duda, que esas platas se movían por encima de la mesa y con registro en los libros oficiales. Un tiempo después, mostré que durante el gobierno de Álvaro Uribe, Daniel García Arizabaleta, quien había sido destituido de envías por la Procuraduría por falsificar documentos y cambiar manuales de funciones a su favor, visitaba frecuentemente la Casa de Nariño. Lo más curioso es que las visitas de García Arizabaleta a la sede presidencial coincidían con momentos importantes para las visitaciones en las que tenía interés Odebrecht. En diciembre de 2016, estalló el escándalo por sobornos internacionales de Odebrecht. La Policía Federal de Brasil encontró documentos que prueban que la firma constructora financió campañas en países de América Latina que incluían el pago de los servicios de Duda Mendoza. Llamé a Óscar Iván Zuluaga. Eso sucedió el primer día hábil del año 2017, en enero, y me contó que Odebrecht se había limitado a presentarlo con duda en una reunión en Brasil a la que fue con el entonces senador Iván Duque y el cuestionado Daniel García Arizabaleta, quien era el coordinador político del Partido Centro Democrático, a pesar de sus antecedentes. En una conversación telefónica que sostuvimos en esa época, Zuluaga sostuvo, abro comillas, Daniel García había tenido un contrato con Odebrecht y él me dijo, si quiere podemos investigar si ellos tienen contacto con esas firmas de publicistas en el Brasil. Y a través de Odebrecht se nos dieron los datos para poder concertar la cita con duda en Brasil. Hasta ahí las comillas. La relación fue mucho más allá de eso. Tres altos funcionarios de Odebrecht sostuvieron que la multinacional le pagó, a través de cuentas ocultas, un millón y medio de dólares a duda para que asesorara Óscar Iván Zuluaga. Antes de publicar las declaraciones de esos ejecutivos, volví a llamar a Zuluaga, quien negó nuevamente los pagos con el acostumbrado que yo sepa. Las declaraciones de los ejecutivos fueron descartadas en Colombia. En un proceso ante el Consejo Nacional Electoral, Óscar Iván Zuluaga fue absuelto de toda responsabilidad, como su campaña. El magistrado oponente fue el político conservador Carlos Camargo, quien un tiempo después se convertiría en defensor del pueblo con el apoyo del uribismo. Cuando murió Duda Mendoza, publiqué juntas todas las evidencias ignoradas que existían sobre los pagos de Odebrecht a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Esta vez, él no quiso hablar conmigo. En cambio, le dio una entrevista a Pulso, en donde arremetió contra mí, diciendo que las denuncias sobre su campaña de Odebrecht eran producto de mi malquerencia hacia él y hacia el expresidente Álvaro Uribe. Pues mire, Paola, lo primero es que es la cuarta vez que Coronel saca ese artículo. O sea, que no es ninguna novedad, es lo que ustedes los periodistas llamarían un refrito. Que claramente lo coloca en lo que ha sido Daniel Coronel, un claro perseguidor del uribismo. Esa ha sido su línea de actuación, no de ahora, de muchos años. Es un periodista que no tiene objetividad, que claramente actúa con parcialidad, porque tiene un sentimiento en contra de lo que significa el uribismo. Yo claramente he sido una persona muy cercana a Uribes. Oscar Iván Zulvaga hoy no quiere hablar. Ahora que Daniel Garciari Zabaleta revela pruebas sobre el pleno conocimiento que tenía él acerca de la financiación de su campaña por parte de la multinacional brasileña, prefiere guardar silencio. Anoche lo invité a que hoy conversáramos aquí en la W y me respondió por WhatsApp. No estoy dando entrevistas. Te agradezco su invitación. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.